Un grupo activista informó que las fuerzas de seguridad sirias se retiraron de las calles de uno de los mayores suburbios de la capital, después de intensos enfrentamientos con los desertores del ejército. El líder del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, Ramí Abdulrahman, informó que a partir de la madrugada del domingo, las tropas gubernamentales se retiraron a la sede provincial y al edificio de la Agencia de Seguridad en el suburbio de Tuma, en Damasco, sin reportarse víctimas fatales. Durante gran parte de los diez meses de levantamiento en Siria, su capital ha estado bajo el control de las fuerzas leales el presidente de Bashar al-Assad, mientras los suburbios han sido escenario de intensas manifestaciones en contra del régimen. Cabe destacar que Tuma, a unos 20 kilómetros al noroeste de Damasco, es un importante punto estratégico para el régimen de Assad, debido principalmente a su proximidad a una base de misiles escudos. En una declaración emitida tras su primera visita a Israel, el jefe del Estado Mayor General, Martin Dempsey, declaró que tras sus conversaciones con el presidente Shimon Peres, el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Udbarak y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensas Israelíes, Benny Gantz, se ha avanzado en la comprensión de la situación de seguridad en la región. El comunicado no incluyó ninguna referencia directa a la posición de Estados Unidos o Israel frente a Irán. Asimismo, Dempsey hizo hincapié en sus conversaciones con su homólogo israelí Benny Gantz, con quien habló sobre las relaciones entre los dos ejércitos, la nueva estrategia militar de Estados Unidos, los presupuestos y otras cuestiones económicas. El jefe del Estado Mayor norteamericano también se refirió a la postergación del desafío Austero 12, el ejercicio militar conjunto entre Israel y Estados Unidos, previsto para el mes de abril, que se cree que ha sido reprogramado siguiendo los deseos del gobierno de Obama en aliviar las tensiones con Irán. Por su parte, Dempsey sostuvo que el retraso dará lugar a un entrenamiento con mejores resultados. El máximo clérigo musulmán palestino enfrenta duras críticas por parte del pueblo israelí, acusado de citar un texto religioso que incluye pasajos referidos a la matanza de judíos. Por su parte, el acusado Mufti Mohammed Hussein insistió en que en su intervención en un mitin apoyo al presidente palestino Mahmoud Abbas la semana pasada, fueron sacadas de contexto y que de ninguna manera incitan a matar judíos. Los desafortunados comentarios fueron subidos a YouTube por un organismo de control israelí. En el video, el Mufti citó un verso de Hadis, un dicho atribuido al profeta Mahoma, que dice que el final de los días en la tierra no llegará hasta que los musulmanes maten a los judíos en una guerra religiosa. El día domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó duramente las palabras del Mufti, calificándolas como atroces. Aunque no es conocido particularmente por tener una estrecha relación con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no deja de alabar al presidente norteamericano en su nuevo video de campaña para ser reelecto. El videoclip dirigido a los votantes judíos cuenta con una larga lista de altos funcionarios israelíes que alaban Obama, quienes posiblemente aún no lo sepan, ya que nunca dieron entrevistas en apoyo a la campaña del actual mandatario norteamericano. Por el contrario, las imágenes fueron tomadas de entrevistas otorgadas a medios estadounidenses y se desconoce si se utilizaron con autorización de los protagonistas. El video titulado, Estados Unidos e Israel, un vínculo inquebrantable, muestra Netanyahu agradeciendo a Obama por su compromiso con la paz en Israel, y se le muestra juntos caminando por los jardines de la Casa Blanca. También forman parte del video, el presidente Shimon Pérez y el ministro de defensa, Eud Barak. El clip de 7 minutos que presenta a Obama como un presidente comprometido con la seguridad de Israel, forma parte de sus esfuerzos por cortejar el voto del pueblo judío y fundamentalmente obtener grandes contribuciones económicas de su parte. Israel, a pesar de la formal invitación por parte de la Unión Europea, todavía no ha confirmado su participación en el programa de investigación y desarrollo que pretende promover la competitividad industrial de Europa en el mundo. El director general de la Comisión Europea presentó el esbozo del nuevo programa a los empresarios israelíes durante una conferencia celebrada la semana pasada en el Museo de la Ciencia de Jerusalén. Ahora, el gobierno israelí deberá decidir si desea participar o no en el programa, lo que implicaría un costo de alrededor de 182 millones de dólares al año. Les habló Are Gustavo Calderón para InfoLive TV.